Pedro e Isabel Benzini. 5 y 43 minutos y ya tenemos en línea a Isabel Carlota Benzini, CEO de Arroba Hola Invierte. Hola Isabel, siempre un placer hablar contigo, ¿cómo estás? Hola Pedro, igualmente. Hoy hablamos un viernes, así que nos preparamos ahora para el fin de semana juntos. No, y aquí para muchos el fin de semana es muy largo porque es Semana Santa. Es un momento que muchos se van de vacaciones, playa, montaña, se van de viaje. Y lo otro es un momento... A disfrutar el bello de Venezuela. Gracias. Y recogerse un poco espiritualmente. Vale la pena hacer una introspección y toda la parte espiritual que uno tiene que desarrollar. Vamos a empezar por ahí. Tú tienes algunas aplicaciones, siempre me recomiendas, una se llama Calm, S-A-L-M, otras que te van llevando para dormir. Hay muchas personas que tienen problemas al dormir. Cuéntame un poco, por favor. Bueno, una de las aplicaciones que a mí más me gusta se llama Headspace y es un... Headspace. Headspace. Headspace, espacio de cabeza. Y es una persona de Inglaterra que él trabajaba en agencias de publicidad. Ese trabajo es muy fuerte y él estaba quemado y dijo que se quería ir a vivir con los monjes y se volvió un monje budista. Y dijo que las enseñanzas del budismo son tan poderosas, pero están limitadas al entorno de los budistas. Entonces él decidió hacer esta aplicación donde es todo sobre meditación y como la teoría de meditar es eliminar cualquier pensamiento de tu cabeza. Y el hecho de meditar es súper difícil y él dice que es un ejercicio que se tiene que practicar constantemente. Entonces la aplicación te ayuda a aprender con tu... a hacer respiración y a poner tu cabeza en neutro, cosa que es muy difícil para hacer. Sobre todo nosotros hoy todo el día que estamos pegados a los celulares, a las redes sociales, a todo. Por algo que ha visto los beneficios de la salud. Sí, fíjate que el otro día hablaba con una acupunturista y que siempre da buenos consejos. Decía, mira, para las personas que tienen pensamientos recurrentes, es decir, tú piensas todo el día en un tema y te vuelve y te vuelve y te vuelve. Tú sabes lo que es volverse loco con eso. Recomendó no solamente flores de Bach, sino también uno que se llama White Chestnut. No sé si conoces. Bueno, yo la tengo que buscar porque no la consigo. Pero el White Chestnut dice que te quita esos pensamientos recurrentes. ¿Has tenido pensamientos recurrentes? Ay, la voy a buscar. ¿Has tenido? Bueno, todo el día. Todo el día. ¿Qué está pasando en el mercado? La inflación, los números de la inflación. ¿Será que va a caer? ¿Recesión? ¿Qué o recesión? Entonces ya estamos todo el tiempo. Es así. Bueno, hoy tuvimos un buen día, ¿no? Sí, bueno, sí, porque salió la noticia de la inflación, pero antes que hablemos de eso, me acuerdo una de las cosas que tú me diste, que con las que me quedé, fueron los aceites esenciales durante la pandemia que nos dio COVID, que hacíamos las terapias de olor. Y esas, ahora todavía las uso, las de la vaca, para relajarme, doTERRA, exacto, para la meditación. Bueno, gracias a una de nuestras productoras, Bárbara, no está con nosotros aquí, pero ella sigue produciendo el programa, Bárbara Merchan. Y en verdad que todos esos aceites esenciales son increíbles porque te abren otros mundos, otras cosas. Cuéntame tu experiencia, que me interesa mucho. Bueno, primero era la terapia del olor, que cuando nos dio COVID nos quedamos sin sabores y sin oler nada. Y gracias a eso, un estudio que publicaron en Italia, primero, como todos los días, tres veces al día es tu terapia del olor, que era que aunque no olieras nada, te recordabas a lo que olía la lavanda, te recordabas a lo que olía la menta, y el cerebro se conectaba como que con ese circuito del olfato, y a nosotros nos regresó rapidito. Y después, poniéndotelo en las manos o en el labio superior para que te entre y así te relajas un poquito. ¿Tú cómo lo usas? Qué bonito eso que me dices. Tú sabes que yo tengo un primo que se tuvo que someter a una serie de radioterapia, gimioterapia, y, bueno, no tenía sabor, porque ahí vienen sabores metalizados cuando te hacen eso. Y le mandé como un kit de, bueno, eran dos, de lima y limón, y, bueno, parece que mejoró muchísimo. Hay que abrir la mente a que esas cosas funcionen y uno también ponerle sí, porque si tú dices no, no sirve, no sirve, no sirve, nada te va a servir, ¿no? Bueno, la mentalidad y los pensamientos son muy fuertes. Uno lo que piensa lo decreta. Una de nuestras cosas favoritas que descubrimos durante la pandemia con mis tías Clarice y Titina y contigo fue que éramos todas fans de Connie Méndez. ¿Te acuerdas de Connie Méndez? Claro, la conocí en persona porque ella era abuela de unos primos míos y ella cantaba Yo soy venezolano, de la pura capital del eje de mi tierra. Yo nací en Noma Central y siempre, bueno, nos educaron con su mentalidad de metafísica positiva. Diego Gil, que es un primo mío, todavía lleva todo lo que es la literatura de ella y pueden conseguir todos sus escritos. Qué bonito que tú la sigas también, porque es todo metafísica positiva, ¿no? Sí, bueno, porque yo creo que uno lo que piensa lo decreta y Titina, por ejemplo, ella me enseñó que ella todos los días dice el universo conspira a mi favor y aunque sientas que no esté conspirando a tu favor, si tú lo dices y esa es la mentalidad que tú tienes y te despiertas cada día diciendo el universo conspira a mi favor, las cosas van a pasar poco a poco porque vas a cambiar el punto de vista. Y yo estudié psicología en la universidad y nosotros, uno de los tratamientos más poderosos para curar la depresión y para curar todo tipo de malos pensamientos se llama Cognitive Behavioral Therapy o terapia cognitiva y el punto es que uno a veces, bueno, tiene imbalances químicos que hay que controlar a veces cuando uno está deprimido, pero no es suficiente y uno tiene que a veces reestructurar cómo piensan las cosas o cómo ve el mundo. Es diferente decir algo malo siempre me pasa a mí que decir esta cosa en particular me pasó a mí esta vez, pero no es algo que siempre me sucede. Me va a pasar. Mira, tú estudiaste psicología entre otras carreras que estudiaste. Quiero que lo digas para que no digan, ah, sí, esta loquita se lanzó sola, por favor. Ah, estudié psicología, estudié ciencias políticas y después me hice un certificado de asesoría de portafolio. ¿Te ha ayudado esa psicología, Isa, o has podido ayudar a otros? Yo he estudiado psicología, yo creo que para ayudarme a mí misma primero. Y después, yo creo que todo en este mundo es de psicología. Uno tiene que tratar a las personas con mucha inteligencia emocional, algo que a veces es difícil. Entonces, es una buena herramienta para tener a lo largo de la vida. Y yo también creo que la psicología se traduce a todos los ámbitos del mundo. Por ejemplo, en la economía, hasta en la bolsa de valores. Todo es un tema muy, claro, hay mucha matemática por detrás, pero también es mucha psicología grupal, psicología de las sociedades, de cómo se comportan. Entonces, yo creo que a mí sí me ha sorprendido. Bueno, sí, hoy en día creo que se necesitan más psicólogos que cualquier otra profesión por el rumbo de la vida. Bueno, yo creo que uno tiene que después ver la película, que a mí me gustó, por cierto, de todo el tiempo, en todas partes, al mismo tiempo. No sé cómo se irá exactamente. Después de que ves eso, dices, bueno, y tienen algunas cosas razón. Tú puedes ser una piñata en el mismo momento de que estás aquí. ¿Y por qué? Porque en tus sueños tú vives toda esa cantidad de locuras que vivieron esta gente, ¿no? Sí, sí. Y a lo mejor, no sé, eso es mucho también. Es interesante el componente de viajar en el tiempo. Uno realmente no sabe cuántas vidas alternativas puedes estar viviendo o no. El mundo es muy interesante. No sabemos lo suficiente de él todavía. Sí. Ahora, si te pones a buscar algunos sites de teorías de conspiración de los Illuminati, te puedes quedar ahí pegado, bueno, toda la vida y todas las cosas que se dicen, y todos los artistas y todas las señas, pero tú dices, bueno, aquí hay una correlación entre todo esto que está pasando, ¿no? Sí, a mí algo que me parece interesante es que nosotros, nuestro cerebro, lo usamos muy poquito. Usamos solo, creo que es el 20% o menos. ¿Qué está haciendo todo el resto del otro 80% que está procesando, que está viviendo? Creando inteligencia artificial. Bueno, cuando una vez tú dices, ya yo viví esto, porque sentí que ya yo soñé esto, y es porque el cerebro trabaja más rápido que tú. Un déjà vu. Ajá. ¿Lo has vivido? Muchas veces. Sí, en serio. Eso es porque tú estás muy cansada por todo. No, 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 no. Estás cansada, Isa, tú trabajas mucho. Mira, vamos a hablar de la bolsa, porque la gente ya dirá, bueno, estos se fumaron una lumpia. Mira, hoy el Dow Jones sube 1,26%, el Nasdaq 1,74%, el S&P 500 1,44%, tenemos acciones como Apple, Tesla, algunas que son las favoritas del mercado subiendo. ¿Qué opinas tú que está pasando? Mira, llegaron números en la inflación, mejor de lo esperado, lo que significa que se están controlando, y el Nasdaq ya subió 20% en más de dos meses, lo que significa que ya no está en un mercado oso, significa que volvió a entrar en un mercado toro. Pero yo no sé si estamos ya libres de todo. Aquí en Estados Unidos hay una situación muy crítica con el tema de los bancos, con falta de liquidez, con el tema de los bonos. La Reserva Federal dijo que va a continuar aumentando las tasas de interés, y las probabilidades de una recesión en el próximo año siguen subiendo. Entonces, a mí lo que me preocupa es que esto sea, como dicen en inglés, un bull trap, o como una trampa del mercado toro, y que la gente se emocione, y después, bueno, sea muy fuerte. Pero esta situación con los bancos es muy crítica. ¿A ti qué te parece? Es muy crítica, Isabel, porque si quiebran los bancos, y una corrida es muy fácil, y te sacan y se ponen de acuerdo a todo el mundo para sacar el dinero, y es un problema. Sin embargo, creo que lo han manejado con mucha precisión, muy inteligentemente. Ya han hecho para Silicon Valley Bank algunas ofertas. No, ya First Citizen la compró. Exacto. También el negocio de las criptomonedas, se dieron cuenta de los que estaban en contra de ellas, que mira, es un mal necesario, porque si no se cae todo, creo que, bueno, el Bitcoin ha subido. Algunas acciones relacionadas con este mercado han subido, ¿no? Sí, pero ayer salió otro, Jim Cramer, diciendo que creía que los bancos regionales todos iban a caer. Y ese es el tema, porque si continúan levantando las tasas de interés, los bonos que tenían todos estos bancos, que supuestamente uno de los activos más seguros, se vuelven menos, menos valiosos cada vez. Entonces ese es el peligro que están corriendo. Pero bueno, por lo menos la inflación se está controlando. Jim Cramer es uno de los asesores financieros más importantes de los Estados Unidos. Él tiene un programa, él es medio loco, pero muchas veces la pega, sobre todo que si él lo dice y lo sigue tanta gente, tiene influencias. Es el verdadero influencer de los mercados financieros. Jim Cramer está en CNBC y, bueno, él, por ejemplo, con Tesla dijo que iba a bajar a 100 y siempre tiene algunas de estas acciones muy, muy bien vistas. Así que es importante lo que él diga, ¿no? Sí, es muy importante. Otro tema que está súper caliente en el mercado ahorita es todo el tema de la inteligencia artificial. Yo estoy en San Francisco esta semana y aquí hay eventos todos los días de desarrolladores y se están moviendo millones de dólares en este mundo de inteligencia artificial. Y Elon Musk, con varias otras personas muy influyentes en este sector, firmaron como un documento pidiendo que separara todo tipo de desarrollo nuevo de inteligencia artificial porque están diciendo que los reguladores no se están moviendo lo suficientemente rápido y hay mucho peligro de que esta tecnología se salga de las manos. Es así porque el otro día le preguntaron a uno de estos nuevos bots que he hecho con inteligencia artificial. ¿Qué quiere hacer tú? Yo lo que quiero buscar son planos de energía nuclear y crear una bomba. O una persona creó, me puedes dar, por favor, los planos de cómo se hace una bomba. Y le dijo, yo no tengo permitido darte esa información, pero si lo dice, primero lo tiene y segundo tiene un filtro. Pero si le quitan el filtro o cae en manos de una gente que no le importa a la humanidad. Sí, y acuérdate que estos modelos de inteligencia artificial están entrenados en base a toda la data que está disponible en el mundo. Entonces, toda la data es de internet. Y lo que es a veces triste es que esta es la información que le está sacando. Esto es sobre el tipo de comportamientos de que la gente está buscando, las cosas que están diciendo. Entonces, los que están trabajando en estos modelos tienen un trabajo sumamente duro porque tienen que decidir qué está permitido, qué no está permitido, cómo lo controlan, qué permisos le ponen. Y si se vuelve tan inteligente que se autorregula y autocontrola, quién sabe lo que puede pasar. Sí. Mira, y San Francisco bellísimo, ¿no? Y se come divino. ¿Has comido sushi? Sí. Llegué anoche, así que todavía no he comido mucho, pero los tengo en mis planes. Está bien. California este año ha estado lloviendo, han habido huracanes, cosas que aquí nunca pasan. Y justo esta semana paró de llover, así que me ha tocado todo verde. Está bien. Bueno, disfruta mucho, Isa. Creo que vienes pronto y te voy a ver muchas veces y vas a compartir conmigo aquí en el programa si puedes, ¿ok? Sí, nos vamos a comer una arepita con unas calagotas, por favor. Una arepita, a mí no sé lo que quieres. No, vas a preparar tus calagotas de osole, tú solita. Es que no me quedan tan bien. Bueno, vas a ver que de ahora en adelante sí. Con un slow cooker y después le pones esa sazoncita y ya está listo. Así que bueno. Te mando la bendición, que estés muy bien. Igualmente. Saludos a todos por allá. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias a ti. 5 en 58 minutos. Vamos a una pausa. Una oportunidad para empezar. Dos mil.